El comediante respondió a los señalamientos En su cuenta de Twitter el conductor del Pulso de la República ironizó sobre lo ocurrido al decir que le echaban la culpa de los muertos del sexenio Mira, mamá, los moneros me están echando la culpa hasta de los muertos del sexenio. Casual Además señaló que los caricaturistas no realizaron críticas de reuniones entre Peña Nieto y el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador Ojalá los moneros hagan un cartón de cuando Andrés fue con Peña, y no le reclamó absolutamente ni un muertito La situación se derivó de la crítica realizada por los dibujantes, quienes afirmaron que el video, en el que también participan el comunicador Ciro Gómez Leiva y la periodista Paola Virrueta, fue un intento de limpiar la imagen del actual mandatario al que se le reprocha la falta de acción en casos como el de Ayotzinapa Más noticias en MS y NS reúnen Peña Nieto y López Obrador Fuente, Excelsior ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!